¿Está grabando? ¡Ya! Hola tita, ¿cómo estás? Bueno, ¡Hola! Esto es algo que ustedes nunca han visto, pero yo quiero trabajar en el circuito de... Ok, estoy aquí ahora, para los que hago de como chanquitos, y me dicen el monkey. Y ahora me voy a quedar así. Y yo me caí. Y eso fue muy divertido. ¡Adiós! ¡Hola, voy a tratar el más grande! ¡En uno más grande! ¡Aaah! Creo que en este no puedo. Pero no sé ni puedo. ¿Quieren ver otra vez? ¿Pero por el de acá? ¡No, Luis! ¡Párate! ¡Vá a ver! ¡No, no, no! ¡Es grande! ¡Ah, bueno, ok, perdón! ¡Aquí, quítate! ¡Sale Luis, tú de ahí, de arriba! ¡No, no puedo! ¡Aquí no puedo, mami! ¡Tú, Diego, no te quieres poner de chango! ¡Ok! ¡Pero en qué ciscarotas! ¡Cuidado! ¡Bueno, vean, mami! ¡Pérame, espérame! ¡Mamá! ¿Te gusta el perro, Bernal? ¡Y también me gusta mucho el perro! ¡Mira, qué lindo! ¡Mira, qué lindo! ¿Diego, te gustó? ¡Sí! ¿El perrito? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero en qué ciscarotas! ¡Mira, con mucho más!